Ricardo López ante un boxeador de esas características, indudablemente que Samansor Jaturón pues no fue mucho rival para Ricardo allá en Nuevo Laredo pues en dos rounds se acabó la pelea y aquí está pues la presentación en tailandés de Ricardo López, muchacho nacido aquí por el bravo, bravo barrio de Tacubaya y que en las peleas es acompañado por su copado en Magdaleno aquí está Petopet, Ponsaguan, el retador, y como decía Sonny, bueno, quién sabe si así se pronuncia, pero es como mejor no sale, ¿no? Ponsaguan, Ponsaguan regresamos en un momento los tailandeses son verdaderamente terribles, son ásperos, siempre van al frente y aparece mi genero Sonny, un campeón que siempre nos deleita ver pues sí, contra, es decir, aparte de todo, es un deleite ver a un peleador de la talla de este Ricardo López Nava se han estado disputando el título ya mítico de mejor, kilo sobre kilo, Terri Norris, Julio César Chávez, Perner Whitaker pero la verdad, con toda proporción guardada, este Ricardo López Nava es un verdadero catedrático del cuadrilátero lo vemos disparar desde la guardia derecha, queda momentáneamente cuadrado en la guardia zurda cuando se le fue del ángulo de disparo Ponsaguan pero inmediatamente recuperó su perfil natural se ven sus movimientos muy normales, muy limpios, muy sueltos de un peleador enterado, de un boxeador, de un esgrimista enterado que ha sido pulido en el gimnasio y que tiene todas las hechuras de un auténtico campeón del mundo no efímero, como le demuestran sus 7 defensas, sus 33 victorias en 33 salidas y cada día, aparentemente un campeón mundial cuando llega ya no puede mejorar sin embargo, Ricardo López ha ido de menos a más todo el tiempo de más a más así le demuestra Ricardo, que en el Lejano Oriente tiene un cartel enorme, importantísimo considerando en el Lejano Oriente que no hay en este momento un peleador tan fino y tan exícito como lo es Ricardo López, y nosotros lo hemos visto desde sus peleas no titulares desde que era aspirante solamente, y siempre ha demostrado un alto nivel técnico minuto y medio de la pelea van a 12 camparillazos por el campeonato de peso paja avalado por el Consejo Mundial de Boxeo desde que obtuvo el cetro, como recordaba el Doc ganándole a Hideyuke Yukashi en Tokio el 25 de octubre del 90 defendió también en terreno japonés frente a Kimio Kirano, después frente a Kyung Yoon Lee en Incheon a Pretty Boy Lucas aquí en México después a Kim Tracer Kutikasen enseguida a Rocky Lim en Tokio Gangso Oh en Pohang y luego Nuevo Laredo a Samansor Jaturon al que derrotó por knockout técnico en el segundo round una carrera espléndida la de este chamaco que si arriba del ring es todo un dechado de cualidades boxísticas abajo del cuadrilátero es un caballero en toda la extensión de la palabra es gente con la que gusta uno de platicar pero ahora no se trata de platicar sino de tirar golpes ahí desde la guardia un poco zurda conectó dos derechas arriba que puso un poquito lona de por medio Ponza One se va lejos quizá ya olfateó la calidad del cuero de los guantes de Ricardo López Nava va a acercarse acercándose a su final la primera vuelta de las 12 a que combatirán Ricardo López defendiendo por octava vez el cetro paja del consejo frente a Ponza One aquí vendrá la campana poniendo fin a los primeros 3 minutos de pelea bueno pues aquí va a arrancar la actividad del segundo episodio gracias Roberto Sosa Calderón amables amigos vámonos a lo que es el arranque del episodio número 2 tradicionalmente las pelas entre tailandeses y mexicanos han sido de toma y daca de un fragor incesante cuando aquí tenemos a este que es de Ricardo López Nava del barrio de Tacubaya ese barrio que viera crecer y desarrollarse a Roberto el Mono García yendo hacia el frente dice el librito que al peleador de guardia zurda se le gana a base de mano derecha Roberto y este Ricardo López Nava haciendo lo que dice el librito efectivamente lanzando la mano derecha en repetidas ocasiones quizá sus mejores golpes en el primer episodio fueron así repeticiones con la mano derecha y vamos a esperar cuál es la calidad de este retador que hasta el momento pues se ha dedicado a poner Lola de por medio y a estar como dicen por ahí de cacho aquí lo tienen ustedes a la distancia cuando Ricardo mete la mano derecha recta lo que es una maravilla es ver a este tercero sobre la superficie que es uno de los grandes peleadores de todos los tiempos es el presidente del comité de referis del consejo mundial de boxeo que es el internacional Artur Mercante la mano derecha trabajando en el momento que entraba Ricardo López Nava le metieron la mano izquierda cortito pero vean la manera como a la distancia Ricardo López Nava está manejando el encuentro a base de golpes curvos mano derecha recta en medio de ambos puños sobre la cara de este Totó Totó el tailandés lo vuelve a meter lo vuelve a agarrar al contragolpe Ricardo López Nava haciendo una pelea bastante interesante llena de cualidades turísticas allá en Van Gogh en Tailandia grandes peleas hay aficionados mexicanos están ahí presente atrás de la zona técnica la mano derecha martillada cuando esta pelea en el segundo episodio está levantando presión es Ricardo el que sigue forzando el combate cortando la salida de su retador que ya nos dio una muestra de lo que espera Rochera al contragolpe con buena puntería sin embargo sus golpes son así nada más apuntando a la parte superior del campeón del mundo la mano derecha en medio de ambos puños al contragolpe de Ricardo López Nava está bastante confundido este tailandés Totó quien nos recuerda aquel Samar Payahan el hombre que venció a José Guadalupe Pintor para quitarle el campeonato mundial de la categoría de los pesos super gallos él va a conectar con la mano derecha al contragolpe ahora Ricardo tomando su pausa es un hombre que está imprimiendo su estilo que está manejando el ritmo de la contienda como en aquellas siete peleas hay que recordar que él viene de vencer a Sorja Turón al cual derribó en tres ocasiones en dos episodios cuando aquí está respondiendo vaya terminó terminó el segundo episodio sí señor al campeón mexicano todo listo solo tercer episodio bueno Beto al tercer round hay dos jueces estadounidenses y uno japonés Tom Kazmarek de Nueva Jersey y Dalby Shirley de Nevada y el japonés es Takeaki Canaya bueno así más que con K ojalá no vaya a ser muy canalla si se trata de rendir una decisión el supervisor del consejo mundial el señor Edward Tangaraja Tangaraja round número tres el zurdo Totopón Ponsawan Ricardo López Nava con la guardia bien hecha el compás apenas abierto lo suficiente lo necesario el uno dos en la izquierda adelante la derecha de remate sin mucha fuerza pero con espectacularidad la gente obviamente en este lugar que es un estacionamiento de un centro de diversiones en Bacoc Tailandia pues en cada cosa que hace el coterráneo es festejada coextentoriamente incluso hasta cuando falla lo han ovacionado bien esa izquierda de Ricardo con qué limpieza qué trayectoria y con qué actitud aunque no le pone todavía potencia a los golpes una ofensiva rodeada por la gente pero que con un paso atrás eliminó Ricardo efectivamente y sigue pues el mirando la fuerza la cual salta los golpes Ricardo es un uno perfecto de la mano izquierda que tocó la ardilla del retador que cuando lanza los golpes con alto o no con alto de todos modos están apoyados sí que es el deber además de los locales para impulsar a su peleador que logrará una hazaña enorme si en su quinta pelea profesional conquista el Cepro además arrebatándose en un hombre del calibre de Ricardo López lo sigue la tercera vuelta dosificando muy bien su esfuerzo Ricardo López Nava y al parecer Ponsa One quiere ahora tomar la iniciativa está presionando a Ricardo Ricardo con muy buen juego de piernas estableciendo la distancia que le conviene allá al contragolpe recibió con una serie de izquierdas sensacionales a Ponsa One que sin embargo sigue azuzado por el grito de su pueblo con la presión ejerciendo y el papel de retador cuando va hacia adelante de Ponsa One es cuando más luce Ricardo conectando los vueltes curvos fundamentalmente como ese cuando entraba a manera de uppercot y una de estas podría prender bien al retador el manejo espléndido de mano izquierda del de Tacubaya también de Tacubaya salió un pelador muy grave mano izquierda de Ponsa One aquel cachorro Herrera que era una verdadera tiene cualidad de un uppercot muy bueno de Ponsa One con la mano derecha disparado desde la guardia zurda con algunos destellos Toto Pon o Pon Toto Pon Sabuán Pon Pontata por poco digo yo es Pon Pontata le van a quedar 10 segundos al tercer asalto y con un espléndido boxeo de Ricardo López Nava y con Nagayas ya de retador va a terminar este primer cuarto de la pelea señalada 12 campanillazos de la pelea de la pelea de la pelea de la pelea Gracias.